14% de 400, va primero 14, por ciento es sobre 100, D es multiplicación y ahora 400. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el de abajo. Con el 400 mejor porque como termina en 0, podemos eliminar 0 de arriba con 0 de abajo, así, siempre que los 0 estén al final del número. Queda 14 por 4, 56 y entre 1 de abajo sigue siendo 56, y fin.